¡Esto no lo aguanta nadie! Bueno señores, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un encendido de velas apoyando nuestro cuerpo de los bomberos que están reclamando mejor sueldo, seguro médico, que los bomberos de aquí de San Francisco de Macorí no tienen. Aquí están todos los dirigentes. Como pueden ver, el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorí están huérfanos, sin seguro médico, con un sueldo de casi 6 mil pesos. Esto es increíble señores. Aquí estamos apoyando a los bomberos esta noche. Ustedes saben que hoy lo cogemos libre, pero esto es una buena causa. No podemos seguir así. Vamos a apoyar nuestro cuerpo de bomberos, mi gente. Vamos a compartir el live para que esto llegue donde tiene que llegar. Dime Ricky, ¿por qué? Claro que sí. Mira lo que pasó con un tanque, un señor, adentro de un tanque de agua. ¿Verdad? Hay bomberos y ahí. Claro. Hay que buscar una solución a los bomberos, mi gente. Vamos a ver aquí. Prende el encendido de velas. Ahí está. Pueblo quiere luchar. 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 Vamos a compartir el live, mi gente. Vamos a llegar a más personas hoy. Esto es una buena causa. Esperemos llegar donde haya que llegar. Por esto hay que solucionarlo ya. Atención al ayuntamiento. Ya está bueno. Vamos a buscarle soluciones a los problemas. Un bombero ganando casi 6 mil pesos sin seguro médico. Le descuento. ¿4,800? 4,800 pesos lo que hagan. Jesús Santísimo. Oye esa cosa. 4,800 pesos. Menos de... Y le descuentan el seguro también y no lo tienen. Cuando tú llamas, los primeros que salen volando son ellos. ¡Gracias! 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 4,000 pesos de salario, mi gente. Ganan los bomberos de San Francisco de Macorís. Sin seguro médico. Increíble. ¡Mucho blablabla y no resuelven más! 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 Por un sueldo digno para los bomberos, por seguros médicos, los bomberos de San Francisco de Macoría están reclamando, aquí están todos, vamos a ver aquí. Aquí tenemos al chino, como alianza, la fuerza del pueblo. El problema de la seguridad social en la República Dominicana es un problema político, es una resistencia de la democracia dominicana que ha entregado el sistema de la seguridad social al sector financiero de la República Dominicana en detrimento de los trabajadores y los empleados públicos y privados de la República Dominicana. El caso de los bomberos no nos deja mentir. Hay necesidad de que el Estado asume el compromiso de garantizarle el derecho fundamental a la salud a los bomberos y a todos los trabajadores de la República Dominicana. Alianza País como partido político está diciendo presente aquí hoy justamente para demandar del alcalde y del gobierno central de la República Dominicana que el derecho a la salud, que es un derecho constitucional y un derecho fundamental, tiene que de alguna manera venir a resolverle los problemas, no solamente a los bomberos, porque no se trata de los bomberos en tantos tales, se trata de los bomberos y de sus familiares. De tal manera que estaremos apoyando, creemos que políticamente la República Dominicana precisa de quebrar el neoliberalismo, porque es el neoliberalismo el que ha determinado como modelo entregarle al sector financiero de la República Dominicana la administración del sistema nacional de salud y el sistema de la pensiones en la República Dominicana. Ahí está la palabra del chino. Ahí está la palabra del chino. La realidad que están pasando los bomberos de San Francisco de Macorís. Algo muy penoso, más de cuatro mil pesos, cuatro mil pesos, un salario de cuatro mil pesos sin seguro médico, es lo que gana un bombero aquí en San Francisco de Macorís. Algo muy penoso, un abuso total, el cual esta noche estamos aquí, mi gente, respaldando a los bomberos de San Francisco de Macorís. ¿Quién? ¿Quién? Aquí está Raúl, Raúl Monegro. no resuelve los problemas que presentan estos bomberos. El movimiento social, junto con ellos, vamos a tomar acciones más radicales y más contundentes para que entienda alguna vez el alcalde, que a esto hay que buscar la solución, que este pueblo no va a tolerar y no va a permitir que se sigan maltratando a héroes como son los bomberos, no solo de San Francisco, más por ahí, sino del mundo. ¿Qué plazo me dan ustedes a la localidad? Salcherito, cuéntanos lo que está sucediendo aquí esta noche. En la noche de hoy, el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís ha venido a dar un espaldarazo solidario y contundente a los bomberos, ya que ha sido golpeado, armado, despidado por la actual gestión del alcalde de San Francisco de la Rosa y un sinnúmero de charlatanes que están en estos momentos dirigiendo el destino de la Generalitat de San Francisco de Macorís. Nosotros creemos que al igual que otras necesidades que tiene el pueblo, los bomberos no han escapado de ellas y por eso estamos en el volante de este proceso de lucha y continuemos en los próximos días de la mano con los bomberos, en el escenario que está necesario, haciendo lo que haya que hacer para favor de estos bomberos que arriesgan todo por este pueblo, hasta su vida. Sin embargo, hoy le niegan un seguro médico, tienen un salario de migajas, pero para brindar un servicio ahí sí se acuerdan de los bomberos. Este es el momento de que el pueblo oye y le devuelva un favor a los bomberos del tanto que nos han hecho a nosotros y darle la mano solidaria en todas las actividades que ellos presenten hasta arrancarle a Cintiones de la Rosa y reiteramos a esos charlatanes que están en el Ayuntamiento Municipal la necesidad de este pueblo y la necesidad de que estén regulando los bomberos en estos momentos en San Francisco de Macorís. Gracias. Vamos a ver, los muchachos siguen ahí entrevistando varias figuras de los dirigentes del Falco que están por aquí, también de Alianza País que están apoyando la actividad. Vamos a esperar aquí, vamos a ver. Esta lucha va para adelante 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 Se van sumando gente también que están viniendo a apoyar a los bomberos aquí. Esta lucha va para adelante Esta lucha va para adelante Pero lo que tienen que prender es una vaina Un saludo, ¿cómo tú estás? Aquí en el afán Tírenme para que nos conocemos Bueno señores Así va el encendido de vela de esta noche aquí en el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís ¿Dónde están exigiendo mejor salario? Seguro médico, señores 4 mil pesos gana un bombero de San Francisco de Macorís Sin seguro Y también de los cuatro mil y pico de pesos se lo descuentan y no tienen seguro Una pena Algo vergonzoso Pero así es la vida, señores Nuestros héroes que luchan todos los días por nosotros Que están siempre en las malas Cuando hay cualquier incendio Cualquier catástrofe Cualquier accidente Ellos son los primeros que llegan a arriesgar su vida por usted 4 mil pesos Y le descuentan el seguro Eso no es de Dios Fuego, fuego, el alcalde quiere fuego 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 Fuego, fuego Fuego, fuego Dímelo, Máximo. Bueno, señores, nos vamos entonces. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto y que le pongan atención a esta actividad muy importante y que se resuelva este problema. Atención, Siquillo. Atención allá a los regidores. Si tenemos regidores y si tenemos alcaldes que atiendan este llamado de los bomberos, ustedes son los que pueden arreglar esta situación. Así que ya saben, nos vemos ahorita, nos vemos en breve. La novedad que hoy es lunes. Mañana, mañana, martes, en el recorrido previo al toque de queda. Así que cuídense y los quiero a todos. Descansen, mi gente. Bye, bye. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.